En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte a parao caro y el facturo Panticito mosquino y el calo oscuro Ella prendo el paleto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni mamá sota, está en el gota Que tengo que sudarla, está gota Y en Colombia tú me grita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chingas, Karoli Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo el perfume, abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado, en un PH en el colap Ya tú sabes cómo va, le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACH La dejé mojadita, vuelta fue un triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos viendo las estrellas Nos enloquecemos todas las botellas, nos las bebemos Nos to' es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume boom Quiero que me model y me grabé con el phone Joveando ese culo baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Están ambiciado, wow, wow, encerrado en el penjao Wow, wow, con la vista del poblado Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panties musquinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Me compro unos panties musquinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico vele Tu eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Crisín, Karol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a babble man Nicky, 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 I'm out Nathani Shander, los bro This is the remix Alex, the big pieces Penix 9 to 10 Puerto Rico y Colombia Xa, big music Xa, rompiendo Yendo el bajo Ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna, matata como... Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar 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 Un糞